os lo dije ayer ojo porque el real madrid va a tener ojeadores en el partido del sporting de portugal contra el borussia de dormund precisamente para echarle un ojo a pedro porro bueno pues qué ocurrió en el partido de ayer pues que aparte de la victoria del sporting esta se produjo merced a dos goles dos de pedro perdón dos goles de pedro gonzález y uno precisamente de pedro porro que cuajó una grandísima actuación y que lógicamente precisamente por ello hoy muy probablemente esté más cerca del real madrid que nunca el jugador acertó 22 de 29 pases intentados redondeando como digo su actuación con un gol que lógicamente fue la sentencia contra un borussia dormund que por cierto se complica su clasificación y que con un erling haaland lesionado lógicamente puede incluso pensar en la posibilidad de quedarse fuera y eso lógicamente influiría en la pronta o tardía decisión del jugador de salir antes o después del borussia dormund así que como digo si el real madrid empieza a ver que efectivamente pedro porro es alguien que merece la pena o por el que merece la pena luchar entonces creo que es muy probable que el real madrid se tire definitivamente a ficharle como posible el nuevo lateral derecho del real madrid precisamente para estar junto con carvajal y que bueno pues entre los dos puedan convertir ese lateral derecho del real madrid en una posición sólida y no débil como lo es ahora teniendo en cuenta que solamente carvajal es el único lateral derecho puro que tiene el real madrid en mi opinión creo que tienen quizá características un tanto diferentes pero en cualquier caso a mí pedro porro me vale perfectamente como lateral derecho así que bueno veremos a ver qué ocurre pero la cosa desde luego pinta muy muy requete bien así que bueno veremos a ver qué pasa